Como he batallado, como me he esforzado Mucho me ha costado lo que contaré No lo tuve todo, no hubo cuna de oro Y gracias a eso más me motivé De un porte calmado, siempre relajado Sin salen problemas, lo sabía atender Prende su cigarro, cerebro activado Voy verificando, taller por taller En mi jet privado, me voy a Las Vegas También la disfruto, no todo es trabajo Paso buenos ratos, si es con la familia Me da mucho gusto poder abrazarlo Por ello soy todo, por ello le atoro Y seguimos fumando Pocas amistades, muy pocos son leales Tengo buen olfato para detectarlo Tengo un buen compadre, pero está guardado Sabe bien que firmes, aquí lo esperamos Ando negociando, feria generando No somos de envidia, no más trabajamos Sé de dónde vengo, sé bien lo que tengo Trata igual a todos, no ando criticando Acá en California, ando radicando La rama de la abuela solemos sembrar Soy muy buen amigo, los que andan conmigo Saben bien que el pico es pura calidad De pocos amigos, porque en poca gente Yo suelo confiar A huevo viejo Pura fuerza rígida Y así suena la marca Registra A huevo viejo A huevo viejos A huevo viejo Night